Un total de 5,6 millones de turistas extranjeros visitaron Chile en 2016, un 26% más que en el año anterior, así lo informó el ministro de Economía de Chile, Luis Felipe Céspedes. Así es, estamos haciendo hoy día un balance de lo que fue el turismo en nuestro país el año 2016 y creo que es importante partir recordando que hace algunas semanas atrás Chile fue reconocido con el llamado Oscar del turismo para el turismo Aventura. Y creo que eso también es muy importante de recordar porque eso es lo que nos demuestra que nuestro país tiene un potencial turístico único en el mundo que tenemos que trabajar y que tenemos que entre todos seguir fortaleciendo. Y las cifras en eso nos han acompañado. El año pasado tuvimos a la llegada de turistas extranjeros a nuestro país 5.640.700 turistas extranjeros, lo que representó un incremento de un 26% respecto del año 2015. Los turistas argentinos, brasileños y peruanos son los que más visitaron el país austral durante 2016, seguidos de los estadounidenses y los colombianos. El grupo europeo fue encabezado por los españoles, franceses, alemanes e ingleses. El ingreso de divisas correspondiente al turismo receptivo alcanzó 3.130 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 8% respecto al 2015.